Ya me cansé de jugar ¿Y si jugamos a colorear? Ok, vamos, vamos, vamos Oye Pero olvide mis marcadores No te preocupes, mira Ahí está la chica de los plumones Ella nos puede prestar para pintar Vamos, vamos Hola ¿Qué quieres? Nos puedes prestar un plumón, por favor ¿Un qué? Un plumón Un marcador, un marcador Ay, claro que sí Lo hubieran dicho antes ¿En serio? ¡Gracias! No tan rápido